Canal Puebla.com Hola soy Jenny de Jenny de Mixed Cats, un saludo a Canal Puebla La verdad no estoy aquí con los Mixed Cats, estamos aquí con otra banda que se llama Touch, se escribe T-O-C-H Es la banda de uno de nuestros productores que grabó Verde Más Allá con nosotros, así que son familia Y van a tocar un set completo, yo voy a subir a cantar unas canciones, la gente está muy prendida, aunque está lloviendo, está buenísimo Perdón, eh Perdón, eh Nadie acaba esta сказала en sus Pioneer Yorkistas, pero el mundo se pone a ver, eleno deAR Nadie acaba esta , yo no se diré ¿Dónde vas allá? Allá donde estés y vayas donde vayas Miña Gracia Miña Gracia Yo te seguiré donde vayas Allá donde estés y vayas donde vayas Miña Gracia Miña Gracia Para atrás de esta moto. 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 ¡Gracias!